Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy estamos en el parque natural de las Oces del río Duratón, está situado en el noroeste de Segovia, aguas abajo de la villa de Sepúlveda El paisaje es un enorme cañón que en algunos lugares alcanza más de 100 metros de desnivel En los altos farallones anidan parejas de buitres leonados, acompañadas de un buen número de alimoches, águilas reales y halcones peregrinos Bueno y pues como podéis observar unas vistas de 10, estamos en las Oces del río Duratón Y de verdad que nos ha impresionado muchísimo el venir el recorrido y ver esto es de 10 Merece la pena venir hasta aquí porque es de película, de verdad, mirad que preciosidad Jamás había visto yo algo así Spoiler Es increíble ¿El qué? Spoiler Se parece a un sitio de una película de The King's ¿Ah sí? ¿Sí, verdad? Qué bonito, madre mía Es increíble Increíble Sin ninguna duda uno de los sitios más espectaculares que he visto Mira Es... Nos hemos enamorado Estáis descansando ¿Sí? Y ahí encima la da hipo Pero la prima yuel me da un bebé Uy, te da un bebé la prima yuel, qué bonito, ¿cómo se llama? Hugo Hugo, muy chulo Como mi mejor amigo Y también tiene ropa Y tiene ropa y todo Y también es para lavar Muy bien, para lavar la ropa ¿Estáis cansados? Sí, mucho Venga, pero vamos a seguir, ¿no? No Sí, un poquito más Que os va a gustar mucho la ermita Es muy bonita Mira, ya está ahí al lado Está al lado ¿Qué es una ermita? Pues una ermita, hijo Vaya pregunta A los pies de la ermita encontramos una necrópolis con varias tumbas antropomórficas Datadas en la Edad Media La iglesia fue construida en el año 1093 Y fue consagrada en el año 1100 Tras cruzar el puente Lo primero que vamos a encontrar es una monumental cruz Que se construyó en 1900 En cuya base de granito hay unas inscripciones en latín Que conmemoran la peregrinación hasta la ermita de Sanfrutos Bueno familia, pues el sitio está súper bien Lo que no recomendamos para nada es traer carro Porque el camino es así empedrado Y bueno pues La verdad que tiene un poco de desniveles, ¿verdad? Sí, y llevarlo le va a costar que lo lleve Mejor que no Mejor una mochilita O en brazos Como yo voy a ir de vez en cuando Eso es Y bueno Es espectacular Os va a encantar Hay un sitio que es un mirador de 10 De una ventanita aquí Y vamos Genial, ¿a que sí? Ahora lo veis Nos ha enamorado Vamos chicos Bueno chicos y chicas La subida es mortal Vamos, que el padre venga preparadito Con un buen cocido no, ¿eh? Un gazpachito fresco Porque, joder Mirad Cómo venís, mirad Baja, se baja bien Pero subir esto Y más llevando la enana Aquí dice que no puede hoy ¿A que no, Li? Es que hace mucho calor también, de verdad Hace mucho calor, sí Pero tenéis Tenéis que Un gazpachito y una saladita, ¿eh? Nada de cocidito ni nada fuerte Todo fresquito Y mucha agua Sí, eso es Pues nada chicos Hace demasiado calor Y las cuestas Cuestan Por eso son cuestas, ¿no? Ay, y yo Me está fisiando con la mascarilla ¿Qué tal vas, Eli? Bien Bien matados Estamos bien matados Bien matados Por eso, aquí carrito de revés, nada Aquí a patita Y los papás llevar a los pequeños Porque es una paliza Y la mamá O esta diadema de Elsa Y Liz está preocupada De su diadema Y papá de los pulmones ¿A que sí? Del cansancio Sí, pero esta diadema de Elsa Tiene de Elsa Ah, de Elsa Que es de Elsa Bueno familia Pues desde aquí Finaliza el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros ¡Feliz semana! ¡Adiós! ¡Adiós!